Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, disculpa, ¿tienes el combo de BTS? Buenas tardes, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cuándo te volvieron a llegar? La verdad no sabía decir que las teníamos contentas por un mes y se volvieron a salir. ¿En serio? Pues había mucha gente cuando llegué y yo quería probar las salsas y ya no había. Me tocó la mala suerte que ya no había. Está agotado. ¡Hola, Vega Divertidos! ¿Cómo están? Andamos en busca del combo BTS. ¡Yay! Se salió en tendencia ahorita. Literalmente todo mundo está en McDonald's comprándolo. Entonces tenemos mucha curiosidad por probarlo. Teníamos que vivir la experiencia y en nuestra ciudad hay dos sucursales de McDonald's. Entonces vamos a ver en cuál lo encontramos porque los comentarios eran que en unas ya no había, que en otras no había salsas, que no lo encontraban. Entonces pues hay que ir a buscarlo. Alex y Fer, como pueden observar, vienen un poco dormidos. Creo que esta vez nos tocará pedirlo a nosotros en el automag y a ellos les tocará pedirlos en la sucursal. Ya llegamos al automag. Vamos a ordenar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es orden? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, disculpa, ¿tienes el combo de BTS? Sí, caballeros, solo que se nos agotaron los condimentos especiales que lleva el... Ok, ¿son muy importantes o qué? ¿Son como mermeladas, salsas o qué es? Sí, son dos salsitas. Sí, sería un BTS 1000 con Spray. Te invito a pasar a la primera vez. Tenía y te conozco en la tinta. Ok, perfecto, gracias. Sí hubo. Nos están diciendo que no hay las salsas que lleva. Son como, dice que son dos salsas. Yo creo que ha de ser como de algún sabor en específico, colores. Si ustedes saben qué tipo de salsitas son, pónganlo aquí en los comentarios porque esa es la que en esta sucursal no hay. Pues había mucha gente cuando llegué y yo quería probar la salsa si ya no había. Me tocó luego la suerte que ya no había. Está agotado. Amigos, ya lo estamos pagando y vamos a ver. Mira, puedes hacer tu firma, por favor. Ok. Fírmele, fírmele. Fírmele, fírmele. Y te entregamos la segunda ventanilla. Perfecto, gracias. Ya casi lo tenemos en nuestras manos. Gracias. Es nuestro. ¡Ey! Ya está Bromitas. Bromitas. Y Alex. Yay. Bienvenidos al vlog. Yay. ¿Qué compramos? El BTS. ¿Sí lo conseguimos? Pónganme, contexto, please. Lo pedimos, pero no hay salsas. No, bueno, nadie come salsas. No, nada más. Bueno, ahora esperaremos que nos lo entreguen. O sea, no hubo fila. No, no, no. Muchas gracias. Sí, te he visto mi vida. Ah, perfecto. Estoy tan emocionado que... ¿Soy en tus tickets de salimiento? Sí, por favor. A ver si lo encuentro porque ya no me acuerdo. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Dónde está? El estacionamiento. La pregunta del millón. No sabemos por qué, pero por lo regular perdemos los tickets del estacionamiento. Los guardamos tan bien que los perdemos. Es que ahí les va la historia. Papá, cuando él va manejando, le dice a mamá, ten, te doy el ticket. Ten, te doy el tal. Y luego mamá se le olvida. O luego mamá viene manejando y le da el ticket a papá y le dice, ten, te doy el ticket. Y se hace un rollo. ¿Listo amigos? Conseguido. Chicos, lo encontramos. Aquí está. Ahora sí. A guardar la bolsa. Hay que guardar la bolsa. ¿Te costó trabajo conseguirlo? Pues había mucha gente cuando llegué y yo quería probar las salsas y ya no había. Me tocó la mala suerte que ya no había. Pero me gustó demasiado. Las bolsitas y donde te dan las nuggets y todo está en forma de ellas y me gustó mucho. Hola, soy Angélica y soy fan de BTS. Y aquí lo tenemos. Fer ya se robó una papa. No. Pero. Fue incriminado. No van a salirse con la suya. Ahora sí, vamos a probar. BTS huele muy bien. No, vamos a probar este, aquí el normal porque a lo mejor ya ya tienen salsas. Oigan, pero estoy viendo. Me interrumpen. Pero es que es justo de lo que dices. ¡Sí nos tocó una salsa! ¿Sí nos tocó salsa? Mira. No es como mantequilla, azúcar o algo así. No, sí, esta es la salsa, la primera salsa. Nos faltó la morada, pero esta es la sweet and sour. Salsa gris. A ver, sí. A ver, enséñala a los mega vertidos. No nos tocó de la, es esta de aquí. Ay. Fócate. Bueno, es esta. Y esta es una de las salsas, la otra es morada y creo que de esa ya no nos tocó. Pero está bien, ¿por qué nos tocó la verde? Pero podemos probar. ¿De qué dice que es? La sweet and sour. Salsa gris dulce. Ah. No somos muy fans de la salsa, pero lo vamos a probar. ¿Verdad? Ah, no, poco modoro. Él está un poco dormido todavía. Ahora. Entonces, probémoslo. Sacando en el unboxing de lo que hay en la bolsa, hay unas papas. Hoy está un poco trambólico el papá. Y está pendiente, un poco trambólico. Ay, disculpa. Hay papas. Trae unas papas. Probemos papas. La calidad de las papas. Creo que BTS sabré. Muy fuerte. A ver, brinco BTS. Y aquí están los nuggets. Vean, aquí dice de BTS Mew. Y dice que trae 10 nuggets. Son los nuggets normales, no vienen con la cara de BTS. Ahí yo ya sumergí el mío. Mira, mira eso. Ella agarró. O sea, agarró su puño de mujeres. No puedo creerlo. A ver. Alex, échale un poquito tu nugget. Para probarlo. Tienes que probarlo, si no, no hay nuggets. Michi está también seguramente haciendo un esfuerzo porque también es bien tiquis. No, Ale, ya échale. Dale. Me lo como yo, me te lo comes tú también. Échale. Agarró, ¿qué va a estar comiendo? Échale un lecho yo. Ahí voy. Ahí está. Así. Una, dos. Venga. No pica, ¿verdad? No sé, nunca lo probé. Una, dos, tres. No puedo. Oye, sabe muy rica. Está deliciosa. Es como dulcecita. Como cacho, muy dulce. Muy bueno. Pero ya hace mucho que no comía nuggets de McDonald's. Está muy bueno. Tú, tú. Está muy buena la comida. Muy rica. Muy sencillita, la verdad. Está muy bueno. Muy buena. También para el precio creo que está bien 10 nuggets. Las papas grandes y el refresco grandote. Está muy bueno. Nos vamos a acabar todo el combo porque está súper delicioso. Lo vamos a disfrutar. Y mientras, vámonos a otra sucursal a ver si encontramos la otra salsita. La morada que nos hizo falta en este porque se agotó. ¡Vámonos! ¡Chicos! Ahora sí, amigos. Vamos al siguiente punto. ¡Sí! ¡Sí! Ya llegó Panji. Nos tocó la suerte de salsa. Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren? La mala. La mala. La mala. La mala es que no nos tocó salsa. No hay ni una. Son dos las que estaban otorgando y no hay. La buena es que aquí está el combo y está muy rico y vamos a comer más. Y ahorita que estaba pidiendo el combo me dijo la chica que me atendió que tenían previsto o que estaba proyectado que las salsas eran como todo un cargamento. Los surtieron para un mes, pero que se acabaron ayer. Ayer que salió el paquete y que salió la promoción, se acabaron ayer y que lo más seguro es que no vuelvan a surtir. O sea, que al que le tocó, le tocó. Pero me hice amiga de unas chicas del fandom de BTS en la fila. Ya saben, uno que habla un poquito. Y dicen que va a durar todo este mes, pero que creen que por ser del fandom y que la demanda puedan volver a surtir. Entonces, pero que además ellas son así, que vinieron ayer. Una de ellas dice que sí probó las dos salsas y que estaban muy ricas y que vino ayer y le tocó. Pero la otra chica también dijo que vino ayer y que vino hoy y que ayer le tocó salsa y hoy ya no. Pero están repitiendo, ayer vino sola, hoy trajo a su hermana. Y no, o sea, yo creo que van a venir todo el mes diario, ¿no? Bueno, nos dieron que a los jalapeños aquí de MD, mi ties, mi ties, mi ties y la cajita de los Hobbies Nuggets. Lamentablemente amigos, hoy no vamos a poder comer tampoco. Sí, eso es lo que me pone un poco triste porque la verdad sí huelen muy rico. Y escuchar cómo cruje la papita cuando lo estás mordiendo es una de las cosas que se me antoja así como probarlo. Pero ya falta menos, ya falta menos y después dura un mes esto. Entonces en unos días podemos regresar para comprar uno nosotros. Si no saben de lo que les estamos hablando amigos, síganos en Instagram, aquí está abajo, para que sepan de lo que estamos hablando. Y ahora Alex les va a presentar su super hack que aprendió para que no tengas que cargar. Y ahora sí, aquí está lo que queda. Alex apenas se va a comer sus Nuggets, pero está muy, muy, muy bueno, muy rico. Nosotros sinceramente no somos así que digamos super, super fans, pero gracias a TikTok conocemos un montón de canciones que nos han gustado. Entonces pues el combo estuvo muy bien, muy rico. Y esperamos que sí podamos encontrar en algún momento las otras salsas que nos faltaron. Sí disfruté mucho los Ovis y bueno los Nuggets en refresco, estuvo padre. Aclaración amigos, los Ovis son los Nuggets. Desde toda la vida les ha dicho así, Ovis, no sé por qué. Pero estuvieron muy ricos la experiencia, sobre todo de la emoción, como de ver si la encontrábamos en una sucursal y en otra. Estuvo muy padre, así que pues cuando podamos comer, espero que todavía esté disponible y podamos nosotros probarlo. ¿Tenés? Mientras nos vamos a ir a comer una carnita rica y deliciosa. Si son fans de BTS, coméntenos en los comentarios si ustedes vinieron a probar el BTS Meal, si lograron encontrar las salsas, ¿qué tal les pareció? Cuéntenos toda su experiencial que los vamos a estar leyendo. Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Megadiverti y un 2. Bueno, ya llegó la hora de desperdirnos, pues, es que no vas a leer la frase, pero nos vemos en otra aventura Megadivertida. ¡Adiós! Pues bueno, nosotros ya habíamos terminado el video, pero resulta que vimos varios videos donde mostraban sus combos de BTS. Y pues recuerdan que nosotros les dijimos que según nos habían dado una salsita, pues bueno, descubrimos que no era. Era una salsa normal, era esta, vean. Una salsa agridulce ahí dice. Esta, verde, y es de McDonald's, o sea, es normal, la pueden conseguir siempre, por cierto, consíganla, está muy buena. Y nosotros pensando que era especial, no manches, ¿por qué? Como no nos sabemos las letras de las canciones de BTS, pues pensé que Sweet and Sore era una canción, y pues resulta que no. Las de BTS son morada, ¿y de qué color es la otra? ¿Rosa? Sí, las dos son moradas. Ah, las dos son moradas. Y una pica y otra es como un queso. Entonces, pues resulta que no nos tocó. Y nosotros bien emocionados de que según era esta, pues no era. Pero bueno, esperemos que algún día podamos probar las dos salsitas. Hoy no nos tocó, pero aún así la disfrutamos mucho esta. Volveremos, amigos, recuérdenlo, volveremos. Sí, volveremos. Fue un tremendo fail. Ah, 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 ah.